Desde los 13 Siguió el movimiento Muchos estados Vivió con los güeros No era cualquiera Y con mucho talento Y esos conectes Los fue consiguiendo También se me acuso con la ley De un robo en el que no tuve nada Que veras y de la bola me alejé Sabía que eso no contaba con el RT Después la escuelita me aventé Varios años la pagué Pero ahí más me relacioné Vuelta inicial es JP Y ese carácter también de mi padre lo heredé Mi hermano conmigo se fue Cuidaba de mí Yo cuidé de él Y la noticia del terrible accidente Estando en la celda Me lo hicieron saber A mi madre extrañaré Su bendición me quedé Cuídense de las comillas carnal Que ahorita Están a pena Por la espalda Lleganos cobardes Ni que hacer ahí Ya no la conté Recuerdenme bien por lo que viví Siempre bien alegre Y enamorado Así que la reina del valle Me toque otra vez A mi familia Y al guapito extrañaré También esa dulce mujer Pronto nos volveré a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!